¿Será un refuerzo para Costas? La decisión de Blanco que anima al Racing Víctor Blanco podría terminar renovando contrato con un jugador del Racing cuyo futuro con Gustavo Costas era incierto. Gustavo Costas está muy satisfecho con el mercado de fichajes que ha llevado a cabo Racing, presionado por la clara intención de Víctor Blanco de ganar las elecciones de fin de año. Blanco sabe que su futuro en el club, o mejor dicho, en el plano oficial, está en juego y por eso apostó por invertir mucho dinero y reforzar con calidad el equipo de Costas. Y así como trajo jugadores del exterior, el presidente también podría terminar renovando a un jugador que parecía que Racing iba a descartar por completo, Facundo Mura. Según informó el primer grande, tras el desacuerdo que Mura tuvo con la directiva por su salario, hubo una conversación para mejorarlo. Aún así, el lateral derecho no llegó a un acuerdo con Racing, pero hay buena voluntad de ambos. Lados partidos ¿Acabará Víctor Blanco reforzando a Gustavo Costas? Lados partidos Lados partidos